G.F. Norona Oficial en YouTube y Fernández Norona en Facebook. Como pueden ustedes observar, estoy en Trasbanderas, en la parte posterior del salón de sesiones, una larga sesión tratando dos temas, la efeméride de mujeres indígenas del Día Internacional, donde cada partido hizo su posicionamiento por cinco minutos, y una diputada que en su momento fue una mujer indígena atropellada, como pasa, mujer indígena siempre, el racismo y el abuso de Ofrocina, de Oaxaca. Yo pensé que era panista, paneaguada, todo el tiempo fue paneaguada. Ella ganó una presidencia municipal y por ser mujer no la dejaron nunca asumir el cargo. El comandante Borolas, que usurpaba la presidencia entonces, la apadrinó y la diputada Zavala, y hoy habló a nombre del PRI. Yo le hice un señalamiento en ese sentido, contesta con majaderías y luego se tira al piso, que violencia hacia las mujeres, ya saben, porque le dije a la senadora de Sonora que renuncia a la senaduría, que dice que fue un error, ahora violencia, ya saben, todo es violencia política de género o misoginia, ¿no? Hoy, por cierto, qué importante, aparente digresión, qué importante, vente a darles un saludo. Aquí viene mi compañera diputada federal, Adriana, Andrea, perdón, Andrea Chávez, Perdón, perdón, Andrea Chávez. ¡Qué gusto! No saben qué ensueño participar en uno de los envíos de Gerardo Fernández Noroña. No, además, les digo, la nombró Morena la responsable del área de comunicación social, muy importante, y lo dije en una transmisión, no me van a dejar mentir, aquí con ella presente lo reitero, buena su intervención en tribuna, muy bien, pinta para ser una gran legisladora del movimiento, y hoy le di ganes sin querer porque ella iba, no tenía uso de la palabra, pero ya habíamos ideado cómo pudiera, justo voy a hablar de eso, de la Corte. ¡Ay, maravilloso! Coméntalo, coméntalo, qué importante lo de la Corte. Pues como ustedes saben, hoy las mujeres y las personas gestantes tuvimos una victoria histórica desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes saben que los ministros luego tienen intervenciones y posturas conservadoras o progresistas, pero en esta ocasión, en el tema de la interrupción del embarazo, salió de manera unánime. Faltó un ministro de la Corte a la asociación y diez ministras y ministros se posicionaron a favor de declarar inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila. Esto obliga a los congresos locales a legislar en la materia y a liberarnos a las mujeres de este entuarto en el que nos han metido durante muchos años, condenándonos a la no libertad, a la no dignidad y a la no vida. Y entonces, pues estamos de fiesta en este momento. Y ahora más que nunca, Gerardo, las compañeras de Morena, del Partido del Trabajo y de todos los partidos aliados del Movimiento de las Mujeres, necesitamos legislar en esa materia. Sí, se tiene ya que decidir respetar el libre ejercicio de su sexualidad y decidir sobre su cuerpo, que quiere decir que ellas decían cuándo quieren la maternidad y cuándo no, es su derecho. Y hoy la Corte es histórico, el señalamiento lo comenté aquí, lo dije desde el primero de septiembre en mi discurso, y la verdad es que es muy importante. Porque sí, son machinrines ahí en la Corte, conservadores, y hoy se vieron muy bien. También solo, fíjate, no sabía porque vi que eran 10 votos, yo solo una. El que faltó. El que faltó, o qué, pues no sé. Así es. No, pero vi muy bien. Gracias. No saben qué sueño cumplido salir en este vivo, qué bárbaro. Yo no me pierdo ninguno, el compañero Gerardo Fernández de Noña. Andrea Chávez, la vez pasada dije, bien, ahorita ya les voy cambiando el nombre. No, hombre, ¿de qué? Entonces, lo comenté hoy en mi intervención, hice dos intervenciones. Entonces, mis compañeros de la fracción del PT decidieron que los que habíamos intervenido el día primero no intervinieramos hoy, pero yo tenía una reserva, varias en realidad, al tema de la revocación, que ahorita comentaré, y entonces les puse una zapatería a los hipócritas de Acción Nacional, a los paneaguados. Ah, pero les decía, a los de Ofrocina, yo le digo a la senadora de Sonora, pide licencia a la senaduría porque fue un error político, a no se hace la queda, ¿verdad? Y, este, misógino, oigan, paritarios, mitad diputadas, mitad diputados, igualdad. Defiendo como nadie, como pocas, como pocos, como pocos, los derechos de igualdad de la mujer. Y quienes se enrean en la bandera, quiero ya ver el voto de Ofrocina y de las diputadas de la Acción Nacional, ahora que se legisle sobre el derecho de la mujer a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo, sobre todo con este presidente de la corte tan importante. Ya veremos de qué están hechas y de qué están hechos, porque también hay compañeros machinrines y critican, ya lo he dicho, critican a los talibanes, pero son igualitos, no quieren traerlas con burka, pero quieren cargarles la responsabilidad de la maternidad, como si las mujeres fueran, se embarazaran solas. Es un asunto de dos, de un hombre y una mujer. Y los galanes se hacen bien pendejos, se dan a la fuga y dejan en la estocada a la mujer. Entonces, eso no puede ser. Eso se tiene que modificar. Y el tema de la revocación del mandato, que llevamos a una larga discusión, ha sido un único tema desde la mañana. Y yo les recordé a los paneaguados lo de Vox y no les gustó. ¡Tema, tema! Pues tema, es tema. Es tema que ustedes son racistas, que son clasistas, que son hipócritas, que dicen que están de acuerdo con la democracia y la participación del pueblo y se les da una herramienta para que puedan revocarle al compañero presidente el mandato y como saben que la van a perder, entonces la desprecian, pero si pudieran hacerla efectiva, se irían con todo y quieren silenciar al compañero presidente en las mañaneras, que no diga nada. No puede ser, es un abuso. Quieren que los partidos no digamos nada y ellos sí. ¿Cómo estás, Magda? Quieren que los partidos no digamos nada, pero ellos sí van a estar criticando al compañero presidente en su condición de ciudadano, o sea, pues yo también en mi condición de ciudadano lo defiendo y digo lo que ha hecho bien, pero no puede ser que además al compañero presidente se le niegue el derecho a defenderse y hablar de su gobierno y a pedir el respaldo de la gente. Entonces dijeron que la verdad es que yo estuve de acuerdo, yo les tiendo la mano para un debate serio sobre los temas de fondo y se hizo un acuerdo que luego ya no se materializó y francamente no sé por qué, porque tuvimos que francamente atender una estupenda reunión con Ignacio Mier, la verdad es que sí, usted es compañero, es compañero, es amigo y está haciendo un esfuerzo por articular a la coalición. Uno puede estar uno de acuerdo en decisiones que toma Morena, pero están haciendo su tarea. Que viene el presidente de la Cámara, Sergio Luna, dales un saludo, cabrón. Gutiérrez Luna, le pasa como a mí. Amigo Noroña, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos al auditorio. Muy bien. Ya le dije a Noroña, no me la mientes tanto, Noroña. No, nunca, ya le dije que nunca, eso nunca. Aquí está, saludos a todos, un gusto. Ahí está el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, diputado mexiquense. Yo no sabía, fíjense cómo son las cosas, me dice Nacho Mier, él es pluri, Nacho Mier es pluri. Pero me dicen, Nacho Mier es externo, de Morena. Ya, déjense de grillas, los que andan que, no, es que no es de Morena, Nacho Mier es externo y es el líder de Morena. Y es un compañero, la verdad es muy buena reunión, me gustó, me gustó la reunión. También pudimos avanzar problemas políticos de fondo, establecer un método de trabajo para ir fortaleciendo la unidad del movimiento. Y con un ojo al gato y otro al garabato veíamos el debate y estábamos atendiendo la reunión. Hoy subió Margarita Zaval a la tribuna, no sé qué dijo, ahí no, estaba atendiendo la reunión, pero vi que muy decente todo el mundo, hombre. Huacus que se fue al PRD traicionando al movimiento, ganó por la coalición Morena PT Verde, lo compró Silvano Aureoles, subió a tribuna a la madrugada o la noche, el primero, ya no sé, no lo molestó nadie. Hoy la diputada Zaval, no pretendo que la moleste nadie, hay que debatir con seriedad y altura, pero muy decente el movimiento, nosotros subimos y están fregui, fregui, interrumpiendo y tal, ¿no? Y a la diputada Zavala no la molestó nadie, no la molestó nadie, como debe ser, por cierto. Entonces, veo, también lo debo decir, a un sector de diputadas, diputados de Acción Nacional, con interés de que se eleve el nivel del debate, con interés de que los temas que haya que confrontarnos con la dureza que se necesite, pero los temas de debate se dé. Y a mí me parece bien, hoy, por ejemplo, pudimos haber centrado el debate sobre la pregunta, que había discusión, porque la oposición dice, aunque el Senado lo sacó casi unánime, la oposición dice revocación y la revocación es, se le retira la confianza al compadre presidente y el movimiento dijo, oigan, pues si es una propuesta nuestra, debería también haber ratificación. Entonces, la pregunta es, ¿está de acuerdo en que se vaya? ¿Está de acuerdo en que se quede? Revocación, ratificación, en positivo ambas. Tienen parte de razón la oposición cuando dicen, pues es revocación. Pero la salida es correcta, y el debate es correcto también, porque pueden criticar ese tema, pueden no estar de acuerdo, pues es su derecho. Y ese sí es un buen debate. Y el otro debate, que ya no se dio, yo quería intervenir ahí, es sobre las mañaneras. El presidente de Estados Unidos busca la reelección y no tiene problema, sigue en el cargo y sigue dando conferencias de prensa y sigue reivindicando su gobierno y sigue usando, no los recursos públicos, sino la estructura de la presidencia para ir a los lugares, para visitar. Así, en Europa igual, en Europa igual. El regímenes parlamentarios, el parlamentario, el primer ministro, la primer ministra, siguen en su responsabilidad y no usan la estructura del gobierno en sentido faccioso, sino simplemente como se ha usado institucionalmente el tiempo que lleguen al frente del gobierno. Entonces es correcto que el compañero presidente no lo van a callar de aquí a marzo, porque viene la revocación y no va a poder hablar de los logros de su gobierno, de sus esfuerzos, de hacer sus informes trimestrales, que viene haciendo. Es absurdo, es ridículo, es parte del debate. De hecho, fija la agenda política, ha logrado esa habilidad. Y los opositores responden a esa agenda política o tratan de meter sus propios temas, que también es legítimo. Bueno, pues ¿cómo vas a silenciarlo? Y es un debate que debió darse con toda transparencia y con firmeza. Claro, esos eran los dos temas en realidad. Lo demás son cosas ahí, pues tiene algunas faltas de ortografía, la pregunta que nos mandó el Senado, pues eso es de estilo, se puede corregir sin problema, sin alterar la legislación. Bueno, ya hay otras preocupaciones que no subestimo, que no menosprecio, pero en realidad estos eran los temas del debate, de la revocación del mandato. Y se dieron y no, porque pues al presentar la reserva e insistir e insistir, pues tú votas en contra y no hay debate, ¿no? Y luego les respondes quizás con otra reserva, porque el pan se duele de que yo subía a decirles lo que son a través de dos reservas, pero ellos toda la legislatura pasada y la madrugada del 2 de septiembre hicieron reservas para estarnos injuriando. Bueno, pues han utilizado ese método y ahora que lo utilizamos para responderles, se duelen. Pues como les dije yo, como dicen en el Estado de México, apuñaladas iguales llorar es cobardía. O sea, no pueden reclamar que usemos, que les den, recetemos la misma medicina que ellos han estado utilizando. Para variarles fue mal y les ha hecho mucho daño lo de Vox, entonces ahí se tiraron al piso porque dijeron por ahí se va a ir el debate. Pues sí, pues sí, ellos cometieron un grave error al traer a un líder fascista, racista, clasista, colonialista, tan pedestre que piensa que por su color de piel y por haber nacido en España superior a nosotros. Esa era la visión de la colonia. José Franco, muchas gracias por tu cooperache, muy generosa. La visión, acuérdense, los españoles nacidos en México, en la colonia, en la no España, no era México todavía, eran considerados inferiores, eran hijos de padre español, de madre española, pero solo por haber criollos, por haber nacido en la nueva España, ya valían menos. ¿Cómo va a ser? Es una cosa fortuita tu lugar de nacimiento. Y entonces, pero además, ¿cómo puede pensar un ser humano en pleno siglo XXI que en el siglo XVI lo creyeran y que preguntaran si los indígenas tenían alma o no, si eran seres humanos? Es una salvajada. José Villegas, muchas gracias por tu cooperache. Es una salvajada, pero era el siglo XVI. Pero que en el siglo XXI sigan planteando lo mismo es una aberración. Que sigan diciendo que quien nace en España, en Europa, en Estados Unidos, es superior a nosotros por haber nacido allá. Que por su color de piel más pálido son superiores a nosotros. Que por ser hombres son superiores a las mujeres. ¡Fuuu! ¡Qué fuerte, cabrón! Y que además hay que desaparecernos, que hay que erradicarnos. De la faz de la tierra está cabrón. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A lo mejor tengo en algún momento que salir corriendo por mi teléfono con el que voto porque lo dejé ahí en mi curul. Y si llaman a votar, debo votar. Ya puede verlo aquí el INE porque no estamos en proceso electoral ni de nada de nada. Pero ya ven que hasta me tenía que esconder a ser un lado de la camioneta durante la campaña. No podía transmitir desde aquí porque decían que estaba usando recursos públicos. Por favor, hombre, soy diputado. ¿Cómo voy a estar usando recursos públicos? Esta es la oficina, la casa del pueblo. O sea, no, ser ridículo es, hombre. Es verdaderamente absurdo. Ni el internet uso de la cámara porque no es muy bueno. Estoy usando el de mis teléfonos. Pero, o sea, no, no llegan a niveles verdaderamente pedestres. Ya están llamando a votar. Déjenme voy. Perdón. Denme oportunidad. Van a decir que los iba a pasear al espleno. Voy por mi teléfono para votar. Perdón. 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 oye, gracias cuando esa mano suena es para bocar fíjense que me iba a traer el teléfono antes de empezar la transmisión justo pensando que se iba a atravesar la votación pero como ya era como ya era tarde me vine y de todos los interrumpo para irme por el pinche teléfono no he entrado en ninguna cooperacha nueva ¿estoy bien? no, este es el que ya estaba sí, José Franco y ahora esto ahí está ¿Hello, moto? Hello, moto es Motorola el pinche teléfono para votar entonces ahorita voto ahorita que se abra esto déjeme fíjense que ahí está ahí está la aplicación tengo que ponerla ahora sí que tengo que poner la cara aguántenme el corte pues no abre esta chingadera ahí está tu cara te identifica para votar ahí está listo dice que ya puedo votar tarda un poquito en cargar es una aplicación que hicieron los responsables de aquí de la cámara son unos chingones la verdad porque costaba 5 millones con una empresa privada y ellos hicieron todo el sistema y tarda un poquito pero pero funciona el tiro deseo votar sí a favor acabo de votar la revocación del mandato a favor ahorita ya nada más que me diga ahí está miren ya ya voté al tiro y ya estoy con ustedes ya estoy con ustedes cierro la aplicación pongo el teléfono ahí guardadito y asunto solucionado ya estoy ahora sí al 100 con ustedes les agradezco su comprensión pero la chamba es la chamba ya saben si así andan algunos fastidiando fíjense que estaban diciendo de la sesión del primero que las corules vacías que no sé qué es que hay un acuerdo de que sólo haya cierto número de legisladoras legisladores por el tema de la de los contagios no es que estén de flojos además tú puedes desde tu oficina darle seguimiento a la sesión el Migue Villanueva igual Maximiliano se quería abordar a mano y nuestro gran Juárez se lo regresó en ataúd de pino sí lo regresó en traje de pino este entonces puedes desde la desde tu oficina pues al circuito a la televisión Alberto Colín muchas gracias puedes seguir la sesión ya puedes a partir de la sesión de hoy intervenir a distancia telemáticamente justo a través de la aplicación en tus teléfonos no es lo mismo la verdad es que si vas a intervenir lo ideal es que lo hagas aquí directo en tribuna porque eso le da más fuerza a las intervenciones este pero bueno como dicen en Chiapas cada quien cada quien decide cómo yo si voy a intervenir vengo aquí a la a la tribuna que es el lugar donde donde más fuerza tiene tu presencia traigo bastante chamba traigo bastante chamba tengo que aunque termina ahorita la sesión yo no me iba a regresar hoy a Pueblo Quieto o si si podía Basilio Velasco Noroña para presidente 2024 un diputado muy buena en sus intervenciones muchas gracias este bueno si si podía me regresaba pero ya tenía yo que no y no me voy a poder regresar porque tengo que atender una reunión más tarde y además mañana a la una de la tarde viene el secretario de Hacienda a entregar el paquete económico el presupuesto dentro de ello que es dentro de ello que es facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados y estamos convocados dos por fracción en mi caso Alberto Anaya coordinador y un servidor en mi condición de vicecoordinador entonces tengo que estar aquí a la una de la tarde pero espero mañana terminando eso irme a Pueblo Quieto porque además nuestros gatitos son salvajes pero encantados que les demos de comer hijos de la joroba si valen una lana que cara es la comida para gatos y para mascotas son unos atracadores la verdad por cierto caigo en la provocación y permítanme esta digresión aparente yo estoy convencido lo he estado diciendo siempre no apenas que hay que construir otro sistema económico que hay que construir un nuevo camino para la humanidad desde México donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta no puede haber nada más valioso que eso concentración de riqueza bienes materiales destrucción del planeta bueno vieron lo de los este las inundaciones en Hidalgo en Tula Pablo de Dios mi futuro presidente saludos de parte de un obradornista eso muchas gracias Pablo este vieron la tragedia en Tula que se metió el lagún hospital del seguro social y allá casi dos decenas de muertos de fallecidos terrible y Ecatepec vieron que sale de las aguas negras no solo de aguas sino más con aguas negras terrible la naturaleza se manifiesta la naturaleza es pero además hemos pensado que la podemos manipular se pavimenta todo este no hay para que la tierra absorba la lluvia Antonio González como siempre es siempre generoso y luego nos asombramos además en una zona que era lago nos asombramos de que pase lo que sucede es que voy a lugares acabo de ir a la sierra de Veracruz no hay un árbol en las calles pavimentan todo muchas gracias no estoy bien estoy bien si más agüitas me regalan si gracias no hay un árbol no hay nave pavimentan todo y luego pues no hay se capta el agua y se hacen avenidas con el pavimento y las cosas que suceden tenemos que replantearnos de verdad como va a haber algo más importante que la vida del ser humano y del planeta y digo esto no comunista pero bien que trae vehículo pues si que quieren que ande en burro pues pásenme su tarifa pásenme su tarifa para ver si los contrato como burros a los reaccionarios que dicen que debo andar en burro o sea a ver si los contrato y en vez de andar en la Volvo me les trepo muchas gracias déjame no se despede muchas gracias muy amable entonces es pura necedad y pura descalificación si tú planteas un mundo mejor les digo es como haberle dicho al general Villa no compre armas en Estados Unidos país imperialista a resorterazos haga la revolución pues que es eso son tonterías es pura majadería pura torpeza entonces la verdad que el debate tiene que ser de otra manera porque defienden un sistema en el que son esclavos esclavas porque defienden un sistema donde su vida no vale nada donde lo material me decía Mónica de una película que traías un reloj y tú un carro cinco años de vida te quitaba cinco años automáticamente una casa veinte años de vida te quitaba veinte años de vida pues claro y te caían de un chingazo la el tiempo de vida que te implicaba lo que querías material en esencia esa es nuestra sociedad todo lo material que te rodea te cuesta la vida la vida y hay un montón de bienes materiales que valen bolillo la verdad que tengas un techo es obvio que se necesita nadie debería carecer de un techo es una de las grandes metas que debemos lograr yo creo que para el siguiente gobierno porque el compañero presidente le han caído todas las dificultades o sea de por sí el presupuesto es limitado la deuda externa bárbara el lastre toda la erradicación de la corrupción todos los problemas que hay y luego la llamada pandemia simplemente no me acuerdo cuántos miles de millones se gastaron en las vacunas entonces híjole me está marcando mi camarada hombre que quiero hablar con él pero ahorita no se puede ahorita no se puede mi amigo no molestar perdón pero ahorita estoy en la transmisión y se me olvidó otra vez poner el no molestar me entró una llamada ahorita le regreso la llamada gran compañero Gonzalo Yañez senador de la república este entonces la verdad es que por qué por qué por qué negarse inclusive a discutir un cambio de sistema económico discutirlo entre todas y entre todos entre el país completo a ver si somos capaces de crear algo nuevo para la humanidad donde insisto nadie sufra por carencias económicas y lo más importante sea la vida del ser humano y del planeta de todos los seres vivos del planeta por qué no imagínese los gatitos yo no sabía que paren como conejos los cabrones Ana Luisa Rosales Ramírez adelante usted ya pasó a la historia llegue uno a la presidencia así es Ana Luisa muchas gracias así es muchas gracias este yo no sabía que tienen tres camadas al año entonces por eso hay que operarlos y operarlas a las gatitas y a los gatitos porque luego quedan en la calle la gente tiene prejuicios sobre los gatos es terrible son muy libres son muy libres los cabrones entonces ¿por qué van a sufrir? veo yo como a mí me encanta el puerco yo me fascina es riquísimo la verdad pero vean los pobres puerquitos ahí en un espacio chiquitito ahí van encima unos con otros seguro algunos se mueren el trayecto se les rompen las patas o sea no no por la rentabilidad los pollos todo hombre todo los vegetales y las frutas porque no se quejan este y bueno y luego que hay gran producción para que no haya hambre y se desperdicia porque se tiene que ventar y no es rentable y entonces se tira leche se tira se desperdicia comida este no no haber raciones hombre aberraciones pero además miren yo no tengo mucha lana hombre tengo el departamento el centro histórico rento antepoztlán me lo crean o no algunos tengo suficiente para que quieren miles de millones cientos de millones decenas de millones para que chingados quieren eso de verdad lo entiendo entiendo para que lo quieren pero no tiene sentido o sea no tiene sentido yo a estas alturas ropa no me falta libros no los voy a acabar de leer en mi vida la camioneta que tanto les arde no es mía pero va a ser mía a partir de noviembre no necesito quizás necesito un vehículo más cuando la camioneta se va al taller pero igual podría rentar un vehículo el tiempo que está en el taller la camioneta o sea Eduardo García Ramírez muchas gracias por tu cooperación miren inclusive gente con relativa modestia en su ingreso relativa modestia si revisa el número de zapatos de ropa tenemos un montón de cosas que no que acaparamos y acaparamos y acaparamos y acaparamos no tiene sentido de verdad no porque ya me esté haciendo viejito y estoy entrando todavía no entro a la renunciación todavía no entro a que lo material me valga bolillo aunque nunca me ha interesado gran cosa tampoco a mí me gusta viajar me encanta viajar y ahorita con esto ni viajo cabrón que estén chingándote que se ponga la pinche vacuna si no no puede entrar aquí al país si ande con vos sales no hombre para que me maltraten mejor me quedo en mi casa y ahí no me maltrata nadie o sea entonces no tiene sentido de verdad plantémonos discutir con empresarios sí con productores sí con todo el mundo porque todo el mundo se queja de que se lo come el pez grande todo el mundo y quiere que lo protejas contra el pez grande pero si se convierte en pez grande pues ya se come a los otros eso no nos lleva a ningún lado este sistema dio todo lo que tenía que dar dio todo lo que tenía que dar la violencia la violencia tiene que ver con esta lógica de que hay que acumular y de que y de que el narco tiene locura de dinero locura los grandes grandes porque los narquitos por tres pesos los matan hombre y como el dinero es lo único que importa lo más vale madre pues todo el mundo va tras el dinero que es un pinche papel porque además como les he insistido estos papeles por lo menos antes tenían un respaldo en oro luego en plata primero en plata no si pero en oro luego en plata ahora en nada ahora en dólares que es papel también y de estos papeles depende tu felicidad y es evidente que te hacen la vida difícil si no tienes esos papeles cabrón no me hago el loco el Migue Villanueva muy generosa la matriz decía puedes comprar una casa pero no un hogar un hospital pero no una salud una iglesia pero no la fe solo lo barato con ve de grande se compra con dinero si vamos o sea si se necesita nadie debe sufrir por carencias económicas porque si se necesita pues ni modo para comprar comida necesita hacer papeles y hay gente que come una vez al día eso no debe ser bueno pues eso hay que cambiarlo eso hay que cambiarlo lo más valioso que tenemos es la vida no retoña no hay dos pues algunos ustedes creen que si van a tener algo después pero pero no están seguros que se aferran a esta no se quieren morir quien chingazo va a querer morir entonces es lo más valioso que tenemos lo más valioso están muy generosos hoy a Taulfo Patlán muchas gracias saludos desde San Francisco la bella San Francisco en realidad va por la presidencia claro que sí si lo apoya total usted es el único que saca los trapos al sol de los fachos un verdadero patriota es usted mi voto ya lo tiene muchísimas gracias a Taulfo y claro que voy a buscar la precandidatura voy a ser precandidato yo espero que en breve el PT diga él es nuestra propuesta punto estamos comentando con Reginald Sandoval y con Alberto Anaya y espero que lo discute el partido y lo resuelva precandidato voy a ser candidato ya se verá dependerá del apoyo del pueblo la gente es la que va a decidir el pueblo es el que va a decidir y el compañero presidente va a ser respetuoso no tengo ninguna duda y está claro lo comentamos ahorita está claro que quien sea quien encarne la candidatura necesita de todas y de todos a ver si yo fuera candidato yo necesito de Claudia necesito de Marcelo necesito de Manreal necesito de Tatea necesito de todos los que de Santiago Nieto se apunten necesito de todos los gobernadores las gobernadoras del pueblo de todas y de todos sin eso no vamos a ningún lado ninguno somos un gigante como el compañero presidente entonces y de igual manera pues si Claudia gana pues ella necesita de todas y de todos pues creen que no pero necesitan de todas y de todos Marcelo necesita de todas y de todos Montreal todos necesitamos de todas y de todos y si nos dividimos nos va a madrear la derecha y cuando digo nos va a madrear nos va a matar nos va a encarcelar nos va a desaparecer no, no, no se andan con chiquitas ya los vieron reunidos con el de Vox eso es lo que piensan ya se arrepintieron porque se desnudaron horrible demostraron su verdadero rostro su verdadera faz terrible eso son eso son eso son seríamos muy ingenuas muy ingenuos si los dejamos que nos madren unidad unidad es fundamental como andamos de tiempo vamos muy bien 35 minutos aunque empezamos 15 minutos tarde entonces yo hoy estoy de muy buen humor porque mis compañeros ahí en la fracción es parte del proceso de acomodo yo no lo entendí la legislatura pasada y me tensé mucho y tal y ahora estoy tranquilazo porque es natural no pasa nada y hay que darle a todo mundo su lugar y a todo mundo su espacio y que todo mundo desarrolle no pasa nada no pasa nada cuida tu billete listos para contribuir muchísimas gracias a que me des este tema capitalista voraz como ve saludos desde California un economista en el exilio pues sí pues sí sí voraz y rapaz y dice Marx con razón capitalismo destruye sus dos fuentes de riqueza la naturaleza el medio ambiente la tierra la madre tierra como le quieran llamar y al ser humano vean como vive la mayoría de la gente qué niveles de pobreza más majaderos monstruosos inhumanos es el sistema económico no es un problema de maldad así funciona tenemos que cambiarlo tenemos que cambiarlo y tenemos entre todas y todos que discutir y construir el camino pues ojalá yo tuviera la claridad de por dónde y cómo y tal no soy tan arrogante es una construcción colectiva que tenemos que hacer y nadie sobra nadie 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 les digo alguna vez con empresarios de Monterrey cuando quise ser candidato en 2018 pues andaba yo recorriendo el país con la modestia que tenía económica y hubo una reunión con algunos empresarios de Monterrey buena y yo les decía este sistema no va más no va más y alguien entonces porque si tú argumentas y das razones es muy difícil que te descalifiquen más así de frente y entonces dijeron bueno pero qué vas a hacer yo nada qué vas a hacer con nuestro talento para encontrar la oportunidad del negocio y tal pues ustedes piensen cómo puede en una nueva sociedad esa capacidad ese talento ser útil al desarrollo de la humanidad y que y no estamos pensando que todos vivan jodidos hombre lo que hay que decir es que todo el mundo viva bien que todo el mundo viva bien da para que todo el mundo viva bien yo creo que sí yo creo que sí no se trata de repartir miseria la riqueza se produce con trabajo y se trata que el reparto sea lo más equitativo posible y yo le quitaría lo más equitativo equitativo y llegar a eso pues va a llevar su tiempo su dificultad porque de verdad la corrupción es hija legítima de este sistema léanse nos vemos allá arriba de cómo se llama este hombre un francés es buenísima es una novela que ganó el premio Goncourt si mal no recuerdo Eduardo García Ramírez diputado de México tiene más de 300 iniciativas sociales y ambientales para beneficio de la sociedad déme 10 minutos no hombre haznosla llegar pero hay muchas iniciativas pero se estrellan con los intereses económicos dominantes no es un problema de falta de ideas yo creo que por eso que es muy importante lo en congreso constituyente y todo el mundo quiere platicar conmigo háganme llegar las iniciativas por escrito y viendo las iniciativas en Río Blanco un hombre intervino tres minutos y mucho y dijo cooperativas de construcción es buenísima idea tienes razón y no me pidió 10 minutos ni nada y planteó y me parece que esa ya no puedo hablar con él en corto pero me parece que esa idea debería desarrollarla y hay que retomarla e impulsarla este no ideas hay muchas el problema es materializarlas porque además es te doy la idea y tú llevasla a cabo no pues está hay que irlas desarrollando hay que irlas desarrollando lo que les dije hombre estaba estuve la quilpa está bien bonito el este cabano este poncho tiene muchos nombres de lana está bien bonito y me dice el compañero me lo regaló úsalo en la cámara pero tú no lo usas aquí cabrón y traes un chalequito gringo usa tu aquí tu poncho para promoverlo y la verdad es que está muy bonito entonces con el ejemplo echen a andar su proyecto a mí no me convencen de ello échenlo a andar y ya que funcione pues todos volteamos los ojos a verlos Erú Martínez muchas gracias muchas necesidades que hay en el país los jugadores anteriores se quedaron muy mal los perritos en la calle también otro problema todo el mundo los seres humanos los niños las niñas en la calle adultos mayores en la calle jóvenes en la calle no, no, no no, terrible se los dije hoy en tribuna que incendiaron al país y nos reclaman porque no lo hemos apagado pero además siguen prendiendo fuegos no tienen vergüenza no tienen vergüenza no, no son son un caso para variar ya saben que yo me quejo no he comido pero ni hambre tengo no ando no ando muy bien hoy de la barriga desde la mañana llegué tarde a la reunión de la fracción me pesó porque quería llegar puntual y la panza no me dejó me tuve que regresar ya venía y me tuve que regresar ya se aprobó la revocación del mandato ya se aprobó le cumplimos al país le cumplimos al pueblo al compañero presidente y el INE ya tiene un marco legal y no lo que le dé la gana y no lo que le dé la gana ya no va a poder ya no va a poder querer amordazar al compañero presidente somos mayoría no nos faltaba que nos anden mandando lo que ellos quieren o sea no tenemos 42 minutos y entre 15 tarde vamos a ver algunas preguntas leo las efemérides hay buenas hoy licenciado el 8 de agosto quieren que sea el día de los crímenes de guerra de Estados Unidos pues está bien es buena iniciativa que han sido múltiples y terribles se requieren más leyes que hagan el pueblo protagonista del ejercicio político de los partidos mira Jesús el 1 de agosto se planteó el juicio a los expresidentes y la mayoría de la gente a pesar de la legislación dio argumentos para que digan que esas herramientas no sirven que no son democráticas que al pueblo no le importan no no es la ley lo que hay que cambiar es la participación de la gente la participación política la organización para la lucha el empuje tanto no está esperando a que alguien resuelva las cosas hagan leyes hagan leyes hagan leyes no la ley no cambia la realidad hay que cambiar la realidad para que se materialicen leyes si no ya podemos hacer las leyes que nos dé la gana que no se van a respetar como ha pasado Osvaldo González gracias como ha pasado y está bien desconfíen de los partidos lo que quieran pero construyan una fuerza política que todo el mundo yo soy el pueblo ahora resulta no, no somos parte del pueblo pero el pueblo es todo entonces no veo yo la construcción de opciones a los partidos no veo es más ya no digo opciones a los partidos sindicatos democráticos para que defiendan sus derechos como trabajados no veo que estén construyendo sindicatos organizaciones campesinas democráticas no veo que estén construyendo organizaciones de mujeres democráticas no veo hay por supuesto pero en general no veo ese proceso desatado socialmente de jóvenes de estudiantes de universitarios ¿dónde está? ¿dónde está? es que el presupuesto es que necesitamos gestiones bueno pues seguimos igual seguimos igual no queremos ideas bueno si queremos ideas no se me malinterprete queremos ideas ligadas a los hechos demuéstrenos el camino no me den no me den trabajo a mí para que yo haga sus ideas demuéstrenme en los hechos que su idea es funcional Osvaldo González hace otra cooperacha gracias a ver vamos a ver acá qué buen video te aventaste cuál Juan Rón cuál de todos cabrón ya urge el encierro tras barrotes de Ana de Calderón sí hombre y Salinas que se reforme el INE hay que cambiarlo ni me digan se me olvidó decirles soy Ku Klux Pan se me pasó cabrón admiro a Amlo un ejemplo es un chingón ya terminó gracias ya terminó la sesión de la cámara ya puedo ir a comer a la fracción del PT yo tomo saqué todas mis cosas aquí traigo el teléfono déjenlo apago si no se va a acabar la batería bueno no lo cargo en la noche pero se me olvida hoy fue un desastre porque uno para las siete hoy fue un desastre porque había dejado aquí en mi departamento en el centro histórico el teléfono y este y no podía pasar lista porque me venía ya tarde a la sesión entonces me tuvieron tuvieron que ir por él y ya andaba yo con el tiempo encima llegó arrallando el caballo que locura no con este puedes botar a distancia y tal y todo el pinche teléfono lo apago y se vuelve a prender vayan ustedes a saber por qué miren lo acabo de apagar el cabrón no bueno ah todo ya está el presidente de la cámara no ha terminado yo creo que todavía van a hablar le llaman loro al aficionado que es una chingadera pero en realidad es un minuto que tienen es un minuto que tienen diputados y diputadas para hablar para hablar de temas que son importantes y que no o importantes para ellos y que no pueden meter en el orden del día y entonces este miren ya lo apagué a ver si no se vuelve a prender la chingadera es una cosa del demonio y este ya parece que ya yo creo que justo ahorita van a hablar los diputados diputadas entonces estoy muy contento la verdad estoy muy contento hoy me traje esta me la chulean mucho esta camisa que es de Oaxaca mi hermanito David Villanueva ahí de Huizache Artega usaron unos rebozos antiguos para la parte de arriba y lo demás es de algodón muy sencillo pero es muy buena idea muy bonitas muy bonitas vamos a ver algunos comentarios últimos y ya paso los del Ku Klux Pan ahora resulta que son ingenuos si hombre les caló y eso que no les dije Ku Klux Pan les caló que les dijera lo de Vox saltaron hasta el techo no que se usan las reservas pues ustedes así las han usado cabrones yo nomás les aplico la misma receta les caló les caló estaba hablando Andrea Chávez justo porque le dije Adriana que pasa si no es en las redes de apoyo AMLO no las redes el comité municipal de apoyo pues pasa que Jesús Bailón muchas gracias por tu cooperacha pasa que va a haber poca participación en marzo 21 de 2022 que van a decir que la gente no apoya Andrés Manuel que ya lo dejó de respaldar que ni tuvo interés que se tiró el dinero que se hubiera gastado en hospitales todas las necesidades que dicen hombre que que lejos estamos de los 30 millones de votos que sacó en 2018 es obvio es obvio lo que van a decir y ahí andamos de lentas y de lentos hay que hacer los comités municipales de apoyo al compañero presidente hay que meterle durísimo a que la gente vaya a votar el 21 de marzo hay que hacer la tarea no suelte el tema de la dictadura sanitaria no al bozal no a la vacuna obligatorios claro eso es Celeste Castillo aquí hay una lo creemos mucho diputado y tiene razón debemos publicizarnos más meterlos más en lo que pasa en nuestro país si sabe si Margarita Zavala ya presentó su declaración patrimonial lo debe haber presentado la 3 de 3 no creo que tenga ese problema porque cuando estuvo de primera dama era confidencial creo que todavía puedes hacerlo confidencial pero yo creo que es pública entren a la página de la cámara y lo pueden ver ahora si les ardió si cuando les digo lo del Wbox si Fidel Cruz les hiper ardió les banderilla de fuego saludos desde recupera tu parque Ricardo García pues recuperen el parque como no y el banco del bienestar también se necesita el parque ahí todo abandonado y ahora están que recupera tu parque yo me imagino que es eso Julio Izquierdo Majadero porque el PT no se ha pronunciado oficialmente sobre tu precandidatura están discutiendo el tema pero la van a hacer es un hecho cuáles son sus propuestas para presidente de la república que vayamos en marzo de 2021 a apoyar al compañero presidente primero ya cuando sea precandidato formalmente entonces les diré cuáles son mis propuestas pero están claras he estado hablando aquí todo el tiempo de ellas no claudiquen mi próximo presidente de ese Arturo Vizcarra saludos desde Tenancingos ahí estuve el día previo todavía fui el día que en la noche ya me empecé a sentir mal del bicho cuando viene con V por aquí pues justo acabo de estar estuve el sábado en la noche me empecé a sentir mal de la garganta como si amanecí como si fuera una gripe y el domingo en la noche pues sentí muy mal el lunes que fui a hacerme la prueba ya sabía yo que tenía el bicho acabo de estar hace relatante poco dos meses y mucho en Tenancingo acompañado del alcalde te admiro por ser gran defensor de nuestro presidente somos obradoristas Rafael Gutiérrez muchas gracias muchas gracias por sus comentarios un día como hoy de 1859 empieza a funcionar el Big Bang que es el reloj que está en el parlamento británico cuando fui con Emma Emma vivió un año en Gran Bretaña en Londres habla inglés muy bien y la verdad es que yo que corría conocer el parlamento británico pues es de los parlamentos más antiguos del mundo no quiso que había que hacer una fila enorme y tal ahí está el Big Bang es un edificio antiguo muy bello y el Big Bang empezó a funcionar un día como hoy de 1859 1915 Rodolfo Fierro que era villista mano derecha de Villa porque hay muchas manos derechas en el Felipe Ángeles terrible Rodolfo Fierro cabronsísimo era cruel cruel que era muy cabrón murió cayó en un como pantano ahí murió Rodolfo Fierro cuenta la leyenda que un día les dio chance a 300 de que se fueran trataban de subir un muro y que quien se escapara lo perdonaba y los mató a los 300 él personalmente José Reyes muchas gracias por tu cooperación pues un día como hoy fusiló al gran general Tomás Urbina Reyes cerca de Nieves Chihuahua un día como hoy de 1935 muere Fermín Revueltas en Durango duranguense que era artista plástico entiendo él no lo conocí yo no sabía de su obra 1946 en México por primera vez se da una transmisión de televisión obvio un blanco y negro yo pensé que era del 50 fíjense y es de 1946 la primera transmisión y un día como hoy muere un grande grande debimos haberlo comentado hoy en las efemérides que barbaridad no lo vi a tiempo José Clemente Orozco un gran gran muralista ahí en el hospicio Cabañas tienen obra de él maravillosa y aquí en la lo que fue la preparatoria el colegio San Ildefonso y en todo creo que en la cepa hay murales de él grande José Clemente Orozco el de los piso de los piso Cabañas es bellísimo 1949 murió y mientras él moría ese mismo día nacía Gloria Gaynor sobreviviré el gran tema que se hizo famosísimo de Gloria Gaynor afroamericana grandes músicos se ha dado Estados Unidos dentro de los afroamericanos pues esas son las efemérides del día de hoy tengo que adaptar la camioneta como oficina rodante donde tengas un pequeño refrigerador ándale eso decía muchas gracias a Henry Himmler hombre te digo a ver que dice este estudio de ciencias políticas por usted licenciado pero porque ese nombre cabrón Himmler era terrible nazi buenas tardes Omar Hernández gusto en saludar oigan de veras antes de terminar no he dado seguimiento pero parece que hay algunos culebras que han estado chingando Omar el 44 de los normalistas de Ayotzinapa es un hombre valiente un hombre joven un hombre consecuente en el de historia oral de la infamia que es muy bueno sobre la desaparición forzada es muy bueno y el de Ayotzinapa los rostros de Trino Maldonado también es muy bueno pero en la historia oral de la infamia ahí queda claro el papel que jugó Omar a un muchacho que con un tiro le volaron los labios y la nariz él ahí lo estuvo apoyando en un hospital privado de un médico culebra en Iguala que no los quiso atender y llegó al ejército a amenazarlos la verdad es que fue una noche de pesadilla y ese hombre se sobrepuso y ese hombre participó de manera muy importante en la recolección de firmas para el juicio a los expresidentes es cercano a la senadora Citlaly Hernández participó con nosotros en protestas de desobediencia civil lleva rato haciendo política y le critican pues que haya tenido el realismo de decir vámonos por la vámonos por la política partidaria pues es su derecho que querían que lo mataran que se fuera la guerrilla que se convierta en un radical en el sentido peyorativo pues pudo haber sido o pudo haber sido un académico que estuviera desde la esfera de la intelectualidad pontificando sin meter las manos a la política que tiene sus dificultades porque más creen que es muy fácil la política pero no los veo a los que dicen que es muy fácil poniéndonos el ejemplo así que Omar Manuel como se llama Omar siento mi respaldo y mi reconocimiento vamos a ver cómo es como diputado luego el poder es cabrón y echa a perder a la gente pero todavía ni he hecho nada ya lo están jodiendo Andrea ya subió a tribuna y lo hizo muy bien lo hizo muy bien de verdad no porque estuviera aquí pero pinta para ser una una gran gran legisladora tiene tiene carácter tiene discurso tiene el temple tiene el arrojo puede hacer un buen papel yo francamente pues creo que hay que juzgar a la gente por sus actos ese hombre ha sido un valiente y llega aquí por mérito y derecho propio ya quisiera más de uno tener su trayectoria para estar aquí más de una vamos midiéndolo por su rendimiento legislativo y no porque ustedes creen que debió haberse dejado matar en la noche de pesadilla de Iguala o en el camino o mañana o pasado o porque creen que debió haber tomado las armas que se haga la voluntad de Dios en los jueves de mi compadre que cabrones son más de uno como decía Weston Churchill hoy no se da hace un artículo y le hice una precisión porque Weston Churchill decía hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros de partido no son los enemigos de partido los compañeros de partido se dicen compañeros pero son culebras algunas algunos no hay nada nuevo bajo el sol así es no pasa nada la política es una profesión dura es una profesión difícil que fue un Martin Luther King lo matan en su hotel haciendo un discurso a la gente y le decían sus compañeros eran mezquinos como él con él mezquinos con él como él no fue mezquino generosísimo a los 38 lo mataron cinco años después de su discurso en Washington Malcolm X súper joven no se queda tenía tampoco llegaba a los 40 hombre yo creo que no llegaba ni a los 35 tipazo Angela Davis la libró de veras la Sata Shakur la libraron contrató pronóstico pero la Sata Shakur sigue exiliada en Cuba ha pagado muy caro ser una mujer consecuente no hombre qué fácil es hacer crítica a quien se dedica a la política desde la comodidad de sus hogares nos vemos mañana yo creo que voy a transmitir de aquí aunque ayer estuvo muy bien el internet ya son 58 minutos ayer estuvo muy bien el internet de Emiliano que nos apoya ahí en Tepoztlán entonces a lo mejor terminando la entrega del bueno tengo una reunión después ya se estable y estaba haciendo Juegos Alegres pero espero mañana irme a Tepoztlán soy muy feliz allá muy feliz si tuviera lana claro que me compraba una casa en Tepoztlán no tengo soy muy feliz quién diría que me iba a querer yo salir de mi amada amadísima ciudad de México yo amo esta capital amo aquí he vivido aquí he crecido aquí la he disfrutado aquí la he sufrido miren cierro con una anécdota tengo un amigo que hace muchos años que no veo de la secundaria Arturo Contreras nos veníamos pobres cabrón pobres pobres con lo del pasaje acá debe hacer cosas gestiones la chingada y juntábamos la lana entre los dos nos comprábamos un pan cabrón yo me compraba un cubilete que me han gustado siempre mucho de crema y le soplaba la harina el harina del cubilete y ahí me andaba correteando como niños hacíamos chavillos estábamos 15, 16 años y cuando teníamos mucha lana nos metíamos a unas taquerías que tenían como asientos de tren antiguas de madera que hacían tacos fritos de carne asada que le ponen una pinche tirita de carne asada nuestro gran lujo era meternos a esos lugares y poner en la rocola Hawái 5-0 no hombre nos sentíamos puta cabrón en otro mundo qué lujazo nuestros tres taquitos fritos de carne asada y Hawái 5-0 la rocola los vemos quiere saludarlos cabrón mira vente hoy no conecté porque no tenía dónde conectar Miguel Torruco compañero diputado aquí ¿cómo estamos? fue junto con me aventé mi primera intervención ya hoy interveniste sí sí la va a subir al rato órale pero se fueron todos pero nada más quería saludar de volar eso Torruco es amigo y compañero de lucha muchas gracias hasta luego hasta luego órale y este imagínense de ahí vengo yo cabrón qué hubiera yo soñado bueno sí soñaba aunque yo soñaba con ser músico me soñaba como los archis cabrón acá tocando nunca soñé nunca soñé ser presidente de la nación sino estrella de rock and roll qué historias cabrón qué historias y llegué a viejo quien lo fuera a decir no pensé que fuera a llegar a viejo llegué llegué a viejo se dice fácil 61 tengo soy muy feliz todos hijos que amo entrañablemente a mi compañera de vida mis hermanos excepción de mi ex hermana son un lujo tres no es cierto dos hombres y una mujer Raúl, Manuel y Mónica este mis sobrinas son de primera ahora y Tamara el Gerardo ahí que me ayuda no hombre soy muy afortunado y acá el PT se porta de primera conmigo deprime estoy súper agradecido súper agradecido están Omar y Adriana que ya se van pásense déjenmelos pasar tengo que firmar unos documentos nos vemos nos vemos cabrones pórtense bien estoy muy contento muy contento la verdad la vida es muy muy generosa conmigo muy generosa nos vemos vamos a ver concentraron 11,414 pues no está mal no está mal vente ya ya te ya te